Ya pasada la tarde y luego de una jornada llena de protestas ejemplares en Buenaventura, el balance fue positivo, pues se pudo demostrar al Gobierno Nacional que en este distrito no se acepta la reforma tributaria que se quiere imponer. El primer mensaje que queremos enviarle a Colombia y al Departamento del Valle del Cauca es que en Buenaventura hoy hemos cumplido y estamos cumpliendo con la tarea nacional de rechazar la nefasta y lesiva reforma tributaria. Según los informes, hoy en distintas partes del país ha habido movilización y hay paro total. En ese sentido, estamos llamando la atención a que esta reforma se debe de hundir, nefasta y lesiva, y que el Gobierno Nacional, los senadores o los congresistas que hoy apoyan esa postura de aplicar la reforma tributaria para el pueblo colombiano deben de reconsiderar. Esta fue una protesta digna de recordar, pues con el civismo se demostró que todo un pueblo no permitirá que por medio de reformas acaben con sus esperanzas. Nosotros como población, además de eso, como hacemos parte del Comité Nacional del Paro Nacional, nosotros estamos interesados, lo que decimos es que el Gobierno Nacional debe hundir esa reforma tributaria porque es la población la que está llevando sobre sus hombros todo el peso de esa reforma tributaria. Al final la misión se cumplió, pues los hechos de paz hablaron más fuerte que las acciones de guerra y lo que se grita no se escucha tanto como lo que se hace y lo que se hizo fue demostrar que Buenaventura no quiere la reforma tributaria.